Tulacaria afra Es también conocida como planta de jade, planta de elefante o arbusto elefante. Se utiliza mucho en jardinería ornamental. Son buenas para eliminar el CO2. Estos regeneran el suelo donde se siembra y así se facilita el cultivo para otras plantas o cultivos. Es una planta que no necesita de mucho riego. Y se suelen hacer bien grandes, aunque se pueden ir haciendo pequeñas mediante poda ya que la aceptan muy bien. Es proveniente del sur de África y existe una creencia de que tenerla en casa te genera dinero, buena suerte y bienestar. La verdad que yo no creo mucho en eso. Y ahora os voy a enseñar cómo la reproduzco por esqueje para que ustedes lo puedan hacer y tengan su planta de portulacaria en casa. Es muy agradecida. Lo primero que vamos a hacer para reproducir nuestra portulacaria es buscar un ejemplar sano y vigoroso. Del cual vamos a coger unas ramitas que vamos a limpiar y a cortar a una medida de unos 20-25 centímetros. Bueno, aquí como podéis ver, de mi planta he cogido los restos de poda, los cuales lo he limpiado y cortado a esas medidas. Tendremos preparado una maceta con buena tierra, agua para riego y así iremos procediendo. Vamos a coger cada esquejito y lo vamos a hincar en la maceta con tierra. Una vez hemos hincado todos nuestros esquejes en la maceta, regaremos bien y cubriremos nuestros esquejes con una bolsa de plástico que colocaremos a la sombra. Ya esperaremos unos 25 o 30 días y nuestra portulacaria habrá echado raicitas y hojas nuevas. Durante este periodo, vigilaremos para que la tierra no se nos seque, aunque es difícil puesto que la bolsa mantiene bien la humedad. Y así, como podéis ver, al cabo de los 25 días ya tenemos nuestros esquejitos de portulacaria enraizados. Yo siempre suelo dejarlos hasta el próximo año para el trasplante a macetas individuales, por el riesgo de romper las raicillas, ya que son demasiado finas. Y al haber unos cuantos esquejes, se entrelazan y podemos perjudicar nuestro esqueje con el riesgo de poder perderlos. Así pues, os invito a que hagáis vuestros esquejes de portulacaria y tengáis una macetita en casa.